Ya extrañaba ver al R8 con alerón, llevaba bastante tiempo sin su alerón y vaya que eso lo hacía ver mal Ya hace bastante tiempo que no grababa aquí en la maqueta de la casa, justamente esta es la parte de la sala Y pues bueno, el día de hoy, bueno en el video del día de hoy les voy a mostrar el R8 con su alerón ya reparado Si recuerdan en el video pasado les dije que iba a mostrarles cuando ya quedara listo el Audi R8 Y no me tomó mucho trabajo la verdad, porque yo tenía en mente que iba a ser bastante complicado volver a armar todo, pintar y todo eso Pero hasta eso no, no fue necesario pintar afortunadamente, no fue necesario hacer todas las cosas que les dije Simplemente volví a armar todo el alerón y lo pegué, y pues quedó listo, ahora pues voy a pasárselos a mostrar Justamente está acá afuera, miren lo que hermoso está, perdonen que esté sucio aquí la parte de afuera Pero pues no he tenido tiempo de limpiar, acá está el Mustang, lo saqué, de hecho hice un medio acomodo hace como una semana Justamente cuando empecé a reparar el alerón, empecé a hacer una movidera de coches Saqué el Mustang y el R8, porque evidentemente lo había estado pues reparando Acá está el BMW y adentro está la Sprinter, allá están las motos, la Ducati y la Honda De hecho voy a destapar el garage para que puedan verlo un poco más completo Pues ya destapé el garage, perdonen que ya no hay mucha luz De hecho justamente, creo que nunca les, no me acuerdo si ya les comenté Pero perdí el cargador de la lámpara, de la lámpara naranja que siempre pongo La grande pues, y ya no sé cómo usarla Todavía tiene poquita batería, pero no sé, me da miedo utilizarla Tengo otro cargador similar, porque no es un cargador común, no es como un cargador de celulares Es uno que tiene como entradas así de punta Y pues, tengo dos de esos, pero uno de esos que es el que tengo ahorita Con el que me quedé, ese como que hace un cortocircuito y no lo carga Pero el que tenía, no sé cómo se perdió Lo único que sé es que se perdió en la mudanza Justamente de la casa anterior a esta casa nueva Y pues ya no tengo cargador O no sé si esté por ahí entre algunos otros cables, no sé, voy a buscarlo bien Y si no, pues voy a tener que comprar otro Que comprarlo de menos Aquí lo difícil es encontrarlo Porque no es un cargador muy común Entonces pues, si no, pues voy a tener que comprar otra lámpara Ya veremos eso Quiero comprar varias, de hecho, tener así Cuando grabe en el garage aquí O en el otro garage, en el grande Bueno, en el otro garage grande voy a Quiero poner como una instalación eléctrica Para que haya lámparas fijas Ya después les comentaré eso Pero bueno, aquí en el garage está el McLaren Está el Mercedes Acá está el Supra Y por ahí está el McLaren, el F1 Bueno, esto ya se los mostré Pero sí, a lo que venimos al video de hoy El Audi R8 De hecho está, pues, no muy limpio De hecho tiene algo de polvo Porque ayer duró todo el día aquí afuera Y como saben se ensucian muy rápido los coches Digo, a comparación de la otra casa no Pero sí se ensucian Bueno, no se ensucian, se empolvan Y pues bueno, aquí lo tenemos Ya tiene su alerón montado Como pueden ver, ahí lo tiene Bueno, es que no se aprecia bien Vamos a ponerlo así Justamente así Para que ustedes puedan apreciarlo un poquito mejor Miren, ya lo tiene instalado Estos de aquí son residuos del pegamento Que no le he quitado Pero como pueden ver Se ve como antes No hizo falta pintarlo ni nada Digo, por la parte de abajo Pues si lo ves Sí se ve un poquito manchado Bueno, voy a hacerle zoom Bueno, no enfoca esta cosa Pero ahí se ve un poquito Manchado de la pintura Como saben Como se rompió Pues se arrancó la pintura Pero no, no hizo falta pintarlo ni nada Afortunadamente Porque sinceramente Esa era una de las razones Por las cuales no lo reparaba Porque se me hacía muy triste Y eso volver a pintar Todo el alerón Volver a pintar los soportes Entonces Sí, era algo complicado Entonces por eso Me retenía un poco Pero bueno De hecho Ya la próxima semana La semana que viene Ya vamos a tener Terminado este garage De hecho Lo que hace falta Lo que les había comentado Eran toda la decoración De los cuadros Los logos y todo eso Entonces Ya la próxima semana Ya vamos a tener todo impreso Para solamente Pues hacerle como la base De los cuadros Y ya justamente pegarlos Para que ya quede terminado Porque sí quedó pendiente eso También eso hace falta En el garage nuevo En el grande Y también hace falta Fabricarle los muebles Entonces ya quiero Terminar todo Tener todo terminado No dejarlo así a medias Porque Me estresa cuando lo veo Cuando grabo aquí Entonces pues Esa es una de las cosas Que quiero hacer En unos días Además de que Pues vamos a estar Ya retomando Los proyectos Al Mercedes Ya vamos a hacerle Todo lo que les había dicho Pintarle los rines Quitarle los cromos Los interiores Detallárselos Entonces Es algo que también Vamos a estar haciendo En los próximos días Y pues bueno Ya es algo Que les estaré comentando En los siguientes videos Y pues sí Me falta también Reparar el 4C Que de hecho El 4C Es más fácil de reparar Porque ese De hecho aquí está su alerón Su alerón del 4C Solamente se Se cayó del coche No se rompieron las bases No se separó La base del alerón Sigue completamente En una sola pieza Entonces Pues solamente Es de volverlo a pegar En el coche En cambio Pues como les había dicho En el alerón del R8 Pues se rompió por partes Una base se quedó pegada En el coche La otra se separó Del coche Y del alerón Entonces Estaban Estaban Este Independiente De las piezas Entonces Pues ya tuve que Volver a hacer Todas Una sola pieza Y pues eso fue lo complicado En este caso El 4C Solamente es de volverlo a pegar Que ahorita lo voy a traer Justamente Para Vemos si lo pegamos Pues ya pasó un rato Y ya traje El Alfa Romeo El 4C Está un poco empolvado Porque en el otro garage Pues como no está Completamente sellado Pues se empolvan Un poquito los coches Pero pues No es nada Nada del otro mundo Vean como me encanta Este auto Con los interiores Amarillos Me fascina demasiado Lo que le quiero hacer Es volverle a repintar Los rines Pero ya en negro Brillante Le quiero hacer Una jaula Antivuelco O un roll catch No sé Pero que lleve Más detalle En el interior Que con que Los asientos Sean en color amarillo Créanme que eso Ya es más que suficiente Le resaltan Bastante Entonces pues bueno Vamos a intentar Pegarle el alerón Nuevamente Pues ya metimos El 4C Acá al garage Y ya Pegué el alerón Ya está pegado No grabé Porque pues estaba En modo concentración ¿No? Ya ahí quedó Pegado otra vez Nuevamente Vean como se ve Otra vez con su alerón Si le da personalidad Digo ahorita No lo puedo tocar Porque el pegamento Está fresco Y quiero que se adhiera Bien a la carrocería Yo los pego Con silicón frío Muchos me dijeron Que Creo que fue En el video Creo que fue El del Viper Cuando armamos El alerón del Viper Y cuando recién Lo adhería al coche Muchos me dijeron Que por qué Lo pego con silicón frío Y no con cola loca O con otro tipo De pegamento Y por ejemplo El pegamento Decía No acrilato O cola loca Como lo conozcan Es muy muy fuerte Se adhiere tanto Que una vez Que En otro coche Que tenía No recuerden Que auto fue Creo que también Fue en el Viper Pero en el alerón Que tenía antes No en el pasado Sino el antepasado Que tenía Lo pegué Con ese pegamento Mis amigos Y una vez Que por accidente Se cayó el coche Y también Se había despegado El alerón Se trajo La pintura original Del coche La que es pintura De fábrica Como la del R8 Arrancó la pintura Literal Y pues le dejó Ahí las marcas Con la pintura levantada Y desde ese entonces Fue que se le empezó A botar la pintura Al Viper Porque como ya tenía Como descubierto Y ya tenía expuesto El metal fundido Pues se empezó Como a meter aire En la pintura Y empezó a botar Toda la pintura roja Que tenía originalmente Y por eso No los pegó Con ese pegamento Tan fuerte Porque como En este ejemplo Que en la mudanza Se despegó Por accidente Pues se despega Pues sin tanto problema Porque solamente Se despega y ya Pero si los pegara Con ese pegamento Probablemente Cuando ocurra Otra vez Ese accidente De que se desprendan Los alerones Pues incluso Se traiga La pintura De los coches Y eso es algo Que no quiero Porque como pueden ver La pintura del R8 Se conserva muy bien Del 4C también Bueno esa ya está Un poco dañada Pero del cofre Entonces pues no quiero Como arriesgar La pintura original Como por ejemplo Si fuera el McLaren O otro coche Del Supra Entonces por eso Los pego con silicón frío Para que Pues no estén Tan adheridos Al 100% Pues ya quedaron Ahí los coches Como pueden ver Pues ya tienen Nuevamente sus alerones Ya se extrañaban Ver así Vean que chingones Digo estaba un poco Empolvado el 4C Y el R8 Un poquito Pero no importa Y pues sin nada más Que agregar Espero que les haya gustado Este video Solamente lo hice Para ya Principalmente Pues mostrarle Los coches Que ya tenían Los alerones Nuevamente Porque siempre Que pasaban los videos Siempre me decían Oye cuando le vas a pegar El alerón al R8 Se ve muy feo Y el 4C igual Digo el 4C También me gusta muchísimo Sin alerón Pero con alerón Tiene como ese extra ¿No? Y pues dejen en los comentarios Si les gustó o no Vean que par de hermosuras Ya ahorita voy a guardar El R8 nuevamente En el garage Y ahora si Ya voy a cerrar El portón Para que ya quede Todo bien sellado Y ya no se ensucie más Y el 4C Pues va a regresar Al otro garage Y pues nada Mis amigos Como les digo Sin nada más Que agregar Pues dejen en los comentarios Que tal les pareció Y pues nada Yo soy José Wills Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Bye Chau ¡Suscríbete!